Hola, buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, agradecer en nombre de la Corroja el honor, Marilla, que nos dispensáis por habernos invitado a esta jornada sobre inmigración. Venir a Montijo siempre es un placer, además, tener un poquito yo con estos compañeros ponentes y con ustedes aquí, pues siempre es algo entrañable para los que estamos en la Corroja. En Corroja, cuando hablamos de migraciones, igual que de cualquier otra situación de las personas, hablamos de proteger la dignidad. ¿Por qué? Porque es lo que llevamos haciendo desde hace 150 años. Y con las personas inmigrantes, pues no podíamos ser menos, ¿no? Probablemente muchos de ustedes tienen asociada la imagen de la Corroja, sobre todo en los últimos años, con respecto a las migraciones, a la llegada masiva de personas, generalmente, a las costas de Canarias, a las costas de Andalucía, en Bateras. Pero el trabajo que hacemos en la Corroja con las personas migrantes va mucho más allá, ¿no? Y el fenómeno de las migraciones nos ha llevado a plantearnos una serie de retos a los que tratamos de dar respuesta cada día, que yo voy a tratar de desgranar aquí de forma muy sucinta. Y también lo que nos ha enseñado nuestra experiencia estos 150 años, tratando de proteger la dignidad de las personas independientemente de su condición. Probablemente, como les decía, aunque la imagen que tengamos esté muy asociada a esa llegada de personas inmigrantes en condiciones realmente infrahumanas, el trabajo de la Corroja va mucho más allá, ¿no? Y comienza, incluso antes comienza en los países de origen, en los países donde las personas son más vulnerables, donde peor lo están bajando, donde tratamos también de proteger su dignidad con la misma intensidad que tratamos de garantizarle la atención básica, ¿no? Y por otro lado, aquí en España también pretendemos o tratamos de que las personas puedan integrarse y puedan integrarse luchando contra las barreras que suponen el idioma, el no tener acceso al mercado laboral, el no tener acceso a la cobertura de necesidades básicas. Y lo hacemos además desde el voluntariado. La Corroja es una organización de voluntarios y de voluntarias y sin el trabajo que hacen los voluntarios de la Corroja. Me consta que aquí, que tenemos una asamblea local en Montijo, no saben bien, sería imposible llegar a las personas, ¿no? Parte esencial de esas actividades, pues están viendo ahí, van desde el acompañamiento a las clases de castellano, conocimientos del entorno, la atención a personas, a menores, a niños, niñas y menores no acompañados, espacios de integración, calidad de la atención, etcétera. Como les decía, todo este proceso que empieza mucho antes de lo que vemos en la tele a golpe de titular, cuando desgraciadamente se convierte en noticia porque en vez de llegar una persona han llegado 50 de golpe, antes de la salida en los países de origen, la Corroja está desarrollando desde hace años distintos proyectos de desarrollo que tienen mucho que ver, como les decía, con el acceso al agua potable, con el acceso a la alimentación, a la vivienda, con la promoción de la economía local, que al final es lo que hace que la gente salga de su casa. Es decir, todos nacemos en un sitio, por el azar que nos da el destino, y nuestra tendencia natural es desarrollar nuestra vida en el sitio donde nacemos, ¿no? De donde nos sentimos y al que estamos arraigados. Cuando lo has perdido todo, cuando no tienes ningún, ninguna razón para estar allí, tratas de buscar tener una vida medianamente digna donde sea. Y si eso está a 8.000 kilómetros de tu casa, pues emprendes un viaje, a pesar de los riesgos que haya, para irte a cualquier otro sitio. Por otro lado, en el país de destino, es decir, cuando las personas llegan a España, también desarrollamos un amplio proceso de atención a las personas inmigrantes. Y luego trabajamos en colaboración con otras organizaciones sociales, con las administraciones, tanto en los países de origen como en los de destino, para tratar de dignificar la vida de las personas. La intervención en España, que comienza cuando llegan, es lo que ustedes ven en la tele muchas veces. Hablan, pues, de la primera acogida, de los centros de atención a inmigrantes, programas para el empleo, restablecimiento de lazos familiares, búsqueda de contactos que ya tienen en España, menores que vienen no acompañados, sensibilización, abogacía, defensa de los derechos de las personas inmigrantes. E incluso, hace unos años, en 2006, impulsamos una fundación, la Fundación Migrar, donde, de parte de la Cruz Honja y Correos, hay otras organizaciones y asociaciones de inmigrantes. Tratamos de facilitar la vida a las personas y van en esa primera asistencia, pues, desde esas ayudas básicas, el que tengan una atención sanitaria, el que las personas que llegan puedan estar en un sitio que se les cubran sus necesidades básicas y demás, como vemos en alguna de las fotografías. Después hay una recepción inicial, donde se hace esa primera acogida, se prestan los servicios y se desarrollan distintas acciones en los centros de estancias temporales para inmigrantes. Por encima de esto, o además de esto, para la Cruz Roja hay una cuestión que es fundamental y es el acceso al empleo, porque el acceso al empleo sí que permite la integración, sí que permite la autosuficiencia de las personas y sí que permite que todo ese proceso de integración se desarrolla. Todo lo que hemos comentado, perdón, de regrupamiento familiar por los menores y además en los últimos años, después de la crisis del 2005 y especialmente este año, hemos recibido a muchos menores, a los mismos subsaharianos, que requieren una protección especial. Si los menores en nuestro entorno más cercano ya requieren una protección especial cuando vienen de otros países, la situación de desamparo la que se encuentran en mucho más cercano. Y hay otra parte importante que desarrollamos que es la de sensibilizar, la de hacer lo que nosotros llamamos, o ahora se llama en términos políticos, la diplomacia humanitaria o toda esa labor de abogacía, de sensibilización, de buscar aliados, porque esta es una tarea no solo de las organizaciones, no solo de las asociaciones de inmigrantes, de la Cruz Roja, de Cáritas de la Administración, una tarea del conjunto de la sociedad, sobre todo porque vivimos en un país donde el 12% de la población, en fin, de los 47 millones de habitantes que tenemos en España, en torno al 12% son personas extranjeras y que están aquí, integradas con nosotros y que forman parte de nuestra sociedad. Campañas como esta que ven ahí de Aprenda Minero de Cerca, o en realidad no tiene gracia, que tiene mucho que ver con la lucha contra los estereotipos de las personas inmigrantes en el acceso al mercado rural, son para la Cruz Roja prioritaria en esa lucha contra, a favor, perdón, de la dignidad de las personas. Y en ese trabajo en red, pues, trabajamos con el Consejo de Promoción de la Igualdad de Trato en la Unión Europea, en Red de Antenas contra la Discriminación, en la Red Española contra la Tráfico de Seres Humanos, Plataforma de Cooperación de las Cruces Rojas Europeas, el Consejo Europeo de Refugiados, el Foro Nacional para la Integración de los Inmigrantes, etcétera, etcétera. Y en los últimos años también hemos desarrollado junto con la Administración, con el Gobierno Central, un programa de retorno voluntario, para facilitar a aquellas personas que así lo deseaban volver a sus países de origen después de una estancia en España. Todo este trabajo, aunque, como decía, y por el tiempo que tenemos aplicado muy sucintamente, pero aquí sí me voy a parar mal, nos lleva a hacer una serie de reflexiones. Toda esta experiencia que los voluntarios y las voluntarias de la Cruz Roja han adquirido en los últimos años trabajando con personas inmigrantes, nos lleva a tres conclusiones que entendemos que son importantes. La primera es que emigrar, moverse, en esto que hemos dado en llamar al día global y en un mundo en el que hoy estamos aquí en Montismo pero podemos estar interactuando con personas en Estados Unidos o en Sri Lanka o en Mozambique, es un derecho y una opción de las personas para mejorar sus condiciones de vida. A pesar de los riesgos que conlleva en muchas ocasiones ese proceso migratorio, especialmente las personas que están en situación irregular, las que son víctimas del tráfico de trata de personas, los menores, entendemos en la Cruz Roja que emigrar es un derecho del ser humano. Y luego también que para atender o para dar cobertura, para poder ayudar y proteger la dignidad de las personas que emigran, hay que trabajar todo el ciclo. No basta con que cuando alguien llega a España, cuando alguien llega a Extremadura, le atendamos, le demos cobertura a sus necesidades básicas que está muy bien y hay que hacerlo, sino que hay que trabajar todo el ciclo, es decir, que hay que trabajar en el origen, hay que trabajar en los países del sur, en los países donde hay tránsito de personas y también en el país de destino, con asistencia humanitaria, por uso social y sobre todo la integración sociolaboral. En definitiva, si lo que queremos es proteger la dignidad de las personas, si lo que queremos es salvar vidas, lo que tenemos que hacer es cambiar mentalidad. Y si con acciones como esta o cualquiera de las que hemos visto aquí hoy lo hemos conseguido, podemos aportar un granito de arena, en la Cruz Roja al menos nos damos por satisfechos. Y ahora ya la tarea es de ustedes, cambiar la mentalidad. Y poco más. Gracias. 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 Gracias.